Sábado 22 de diciembre, sábado 22 de diciembre, como cada año, el ingeniero Carlos Osoria y sus empresas le regalan a su pueblo la alegría de navidad y este año es una explosión de alegría, gratis, totalmente gratis para su pueblo. En vivo, el Mayimbe, Fernando Villalona y el caballo, Juni Ventura. Sábado 22 de diciembre, 8 de la noche, totalmente gratis, en la avenida Niana Vargas, frente al Monumento, un espectáculo para la historia que le regala a Bonao, el ingeniero Carlos Osoria.